Es una apuesta muy importante que tiene nuestro alcalde distrital, el doctor Alfonso El Haas, dirigida a todos los jóvenes de Barranca Bermeja, entre 18 y 28 años de edad, recién egresados en formaciones técnicas, tecnológicas y profesional, para que puedan encontrar esa primera oportunidad de trabajo que quiere brindarle la alcaldía. Y también invitamos a todos los empresarios de Barranca Bermeja que se sumen a esta importante convocatoria y también permitan que en sus empresas los jóvenes puedan encontrar esa anhelada oportunidad de trabajo. Que ayuda a ese anhelo tan deseado, tan valioso y tan necesario para que ese esfuerzo que se hace en el estudio de una carrera técnica de un año y medio, de tres o de cinco años, dependiendo de la formación, pueda finalmente encontrar ese respaldo institucional, que la sociedad le diga a ese joven, le vamos a ayudar y eso también puede ayudar en ese cierre de brecha social ante esas dificultades que se presentan hoy. Es decir, respaldar a nuestros jóvenes de Barranca Bermeja es una apuesta importante que tiene nuestro alcalde distrital.